Buenas tardes. Este día vamos a entrevistar al manager de Bogotá. Hola. Hola. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Diany Prada. ¿Cómo estás? Tengo 25 años. ¿Cuál profesión eres? Soy manager de la banda de Bogotá. ¿Te sientes confortable? Sí. Me encanta mi profesión. Me encanta lo que hago. ¿Cuánto tiempo has trabajado como manager? Tengo que trabajar como manager cinco años, pero antes de hacer otro trabajo en otras empresas. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta ayudar a la gente. Me encanta ser de la compañía. Me encanta la compañía. Me encanta la compañía. Me encanta tener control de la compañía. Me encanta estar enɡai. Me encanta la compañía. Me encanta la compañía. ¿Tienes más ingresos económicos? Si me tomara un mes de renta de la casa. ¿Puedes dejar tu trabajo? No, no dejaré mi trabajo porque me encanta mi profesión. ¿Consideras a ser una persona de renta? Sí, considero a ser una persona innovadora. ¿Cuál es tu estrategia para apoyar tu oficina? Mi estrategia es ser amable, respetable y ser una persona creativa. ¿Cuáles son tus clientes principales? Mis clientes principales son personas que tienen dinero. ¿Consideras a ser un cliente? Sí, la empresa es característica de la empresa. La empresa es característica de la empresa para poder tener una buena presentación de empleo. Y la responsabilidad de empleo.